Hola, estamos en nuestro Facebook Live del veintiocho de marzo de dos mil veintidós haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. Me da mucho gusto estar con ustedes una noche más. Gracias Georgina por avisarme que se ve, se oye, estupendo. Y comenzamos. ¿Cómo se llama nuestro Live de hoy? Se llama el impacto del vínculo materno en la relación de pareja. Súper tema. Bueno, yo te propongo que tú vayas checando dentro de ti qué de lo que estoy diciendo te resuena. Acuérdate que si te choca te checa, decimos en México, y vamos viendo que de lo que digo te da un sentimiento, una sensación así como de ¡Ay, qué fuerte está esto! Ve armando tu rompecabezas hoy en la noche con las piezas que hoy vas a escuchar, más las piezas de los lives anteriores y así te vas conociendo cada vez más a ti mismo, a ti misma, lo que es el objetivo de estos lives, hacer conciencia. Me quité la venda de los ojos y ahora estoy viendo una realidad que me duele porque te recuerdo que hacer conciencia primero que nada duele, duele darnos cuenta. Bueno, pues quiero comenzar con algo que ya te sabes de memoria, pero que no me canso de repetir. El vínculo con la mamá es esa relación que comienza desde que estamos dentro de ella, no comienza cuando ya nacimos, comienza desde que estábamos y éramos carne de su carne. Entonces, este vínculo, el más importante de todos los de la vida, porque es el primero, fíjate que va a tener una influencia en todas las relaciones posteriores, futuras en la vida de una persona. Es, digamos, la base, el modelo, modelo, el molde o el prototipo de todos los vínculos posteriores. Aquí el niño y la madre viven algo que le llamamos una simbiosis o vinculación y aquí el niño percibe, siente todos los sentimientos que la mamá no ha resuelto, que están incluso escondidos para ella. Imagínate, o sea, que el niño se va a volver el espejo del alma de su mamá. Para un hijo no hay sentimientos escondidos, por más que la mamá los quiera esconder. Y que no sienta mi hijo eso que yo estoy sintiendo. Imposible. El niño va a sentir todo aquello que la mamá guarda, aunque todavía ni siquiera sea consciente de eso que guarda. Entonces, quiero empezar con las madres y las hijas mujeres. Fíjate, a través de sus madres, las hijas van a experimentar o a sentir qué es ser mujer. Si la mamá está contenta con esta identidad femenina, disfruta y ama su cuerpo y hace lo mejor de su ser mujer, la niña va a ir a la vida exactamente con esta sensación, lo cual ya es un cúmulo de confianza y seguridad para su vida. Por el contrario, si la mamá no está contenta por el hecho de ser mujer, el resultado será que la hija se sentirá insegura en su propia vida como mujer, lo cual se va a manifestar en su ser pareja y en su ser madre. Ahora vamos a ver madres con hijos, varones. Fíjate, lo primero y que ya también te sabes de memoria es que una madre jamás puede convertir a su hijo en un hombre. ¿Cómo lo va a convertir en un hombre si ella no es hombre? Ajá. A los hijos de madres decepcionadas de los hombres, se les exige o la mamá espera que den algo que desde el punto de vista de la mamá no pudieron hacer ni los padres ni los abuelos, o sea, inconscientemente la mamá es como si le dijera llena tú esos huecos que ni el papá ni el abuelo y seguro tampoco el bisabuelo pudieron llenar, tú llénalos. Ajá. Pero además se espera que el hijo lo logre sin ningún modelo real del rol masculino. Entonces te puedes imaginar qué expectativa y qué exigencia que el hijo jamás va a poder cumplir. La consecuencia es que estos hijos de madre, nada más de madre, nunca van a poder ser hombres adultos por completo. Y entonces ve que interesante, ¿en qué se van a convertir? Pues van a ir a la vida con unos roles pseudo masculinos, ¿sí? Que es como por ejemplo el 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 playboy famoso o el tenorio o el gran héroe macho. ¿Qué crees que se esconde allí detrás? Fíjate. El playboy es aquel que se va a Acapulco con ¿qué te gusta? Cinco, ocho o diez mujeres. Y a ojos del mundo es así como guau, además tiene muchísimo dinero, obviamente, para poderse llevar a diez mujeres. Pero ¿qué crees que disfrutan las mujeres de ese hombre? El tema de la sexualidad para nada, para nada tiene ninguna expectativa ni ninguna mujer. Disfruta, bueno, seguramente primero su dinero y segundo, disfrutan que es como estar con una amiga más, pero es un hombre. Es una excelente combinación. Se adapta perfecto, nos divierte, nos divertimos con él, nos lleva en su yate, nos pasea. Es como estar con una amiga, pero es hombre. ¿Me entiendes? Entonces, y el gran macho muy frecuentemente es guarda, núcleos homosexuales. El gran macho quiere aparecer como el gran hombre, ¿sí? Es que hay que esconder algo de adentro que no es de hombre. Fíjate, qué interesante. Entonces, lo que estos hijos no pudieron resolver en sus relaciones con la mamá, siendo niños, se va a convertir en una carga que llevarán a todas sus relaciones personales y profesionales adelante en su vida. Y frecuentemente tratan a sus esposas o a sus mujeres como si fueran sus madres. fíjate, qué interesante. Todos lo hemos observado en este país y te cuento que también en varios otros de América Latina. Se le suele decir a la esposa mamacita. ¿Te has fijado? Es muy cariñoso. Uy, demuestra muchísimo amor mamacita. Incluso a las hijas. El papá le puede decir mami o mamacita. Eso es un grandísimo error de comunicación. Porque si la hija supiera, sí, o más bien, sí, si la hija supiera, le diría, oye, oye, pero a ver, ¿por qué me dices mamacita o mami? Yo no soy tu mami ni tu mamacita. Y sería muy bueno que la esposa también le dijera lo mismo. Pero es que ahorita vas a observar, porque a la esposa le acomoda, que le digan mami o mamacita. Porque va a colocarse en el rol que la mamá no pudo llenar o satisfacer. Y por eso se va a casar él con ella. La expectativa inconsciente será, llena por favor todos los huecos que mi mamá me dejó. Igual a lo que te acabo de decir de la mamá con el hijo. Llena los huecos que tu papá, que nos abandonó, dejó que tu abuelo, ya sea el papá de tu papá. O mi papá me dejó. Llénalos tú, por favor. ¿Te puedes imaginar qué complicado se pone la relación de pareja? Bueno, vamos acercándonos a la relación de pareja. Fíjate, las primeras relaciones vinculantes que nos vinculan son obviamente con los padres y van a constituir las bases de las relaciones posteriores, por supuesto. Como ya lo dije, una hija aprende a ser mujer de su madre y un hijo aprende a ser hombre de su padre. Así es de sencillo y de sentido común. Las buenas experiencias que tuvieron con ellos les van a servir de cimientos al niño y a la niña para la futura relación de pareja. Van a ser la base. Esa base nos la llevamos de nuestra casa paterna, del papá y de la mamá. Entonces, ya voy por mis muñecos que ya ves que parece que me pongo a jugar contigo, pero es que me encanta cómo los muñecos, que aquí vas a ver, nos ilustran esto que te estoy diciendo. Entonces, fíjate. Puede suceder que, vamos a poner aquí al papá y a la mamá, que esta hija se llevó mejor con el papá. Se admiraban, se querían, se entendían, se identificaban. Ajá. Y suele suceder que este hijo tuvo una cercanísima relación con la mamá, más que con el papá. Bert Hellinger le llamó hija de papá e hijo de mamá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué crees que pasa frecuentemente? Pues que estos dos se van a casar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, puede ser que al principio, la relación funciona, es emocionante, interesante, pero más adelante, ¿qué crees que va a suceder? Pues que a esta niña le faltó llevar a la relación de pareja la maleta de lo femenino. Y a este niño le faltó llevar la maleta de lo masculino. van con los equipajes al revés volteados. Y entonces, las cosas no van a funcionar al rato. Ajá. La vinculación problemática o conflictiva que tuvo él con su papá y ella con su mamá durante la infancia, pues va a ser la causa principal de los conflictos en la pared. Está muy fácil de entender y tiene mucha lógica, ¿no crees? Y entonces, fíjate lo que frecuentemente sucede. Vamos a quedarnos ahorita con ella, pero igual es con él. Y entonces vamos a poner aquí a sus padres. Te los pongo de lado para que los pueda hacer bien así. Entonces, aquí está, aquí está ella, casada con este, más bien, espera. La rabia que va a sentir hacia el papá o la mamá, la va a expresar hacia su pareja, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque está confundiendo a su pareja con las reacciones que él o ella tenían que ella detestaba. Ve qué interesante, el inconsciente confunde y entonces la rabia que me generó él, ya cambiamos de dinámica, te estás dando cuenta, la rabia que me generó él o ella, ajá, tú tienes reacciones parecidas. Y entonces, pareciera que tú eres el causante de ese dolor tan grande que me produce. No, 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 no. Si supiera, le diría, yo nada más te estoy tocando la herida, así por encinita. La verdadera herida o la necesidad insatisfecha, yo no te la produje. Tú ya llegaste con ella, te la produjeron ellos, yo nada más te la actualizo, te la recuerdo. Así funcionan las parejas, figúrate nada más, ¿no? Entonces, bueno, los conflictos que nos llevamos a la relación de pareja no resueltos de acá, se van a reflejar en mi pareja, ¿sí? Y lo mismo, vamos a poner ahora el niño. La rabia que me está produciendo mi esposa, fíjate cómo te los cambio de tamaño, ahorita te voy a explicar por qué. Me está recordando lo que me hacía papá o mamá que yo odiaba. Y entonces, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de niños que se quedaron niños en el área de la relación con papá y mamá, en ciertas áreas. Por ejemplo, el manejo de la rabia, ¿sí? Cuando yo hacía berlinche, me mandaban al time out, me alejaban, me distanciaban o me pegaban. Entonces, voy con un conflicto en torno al manejo de la rabia. Cuando yo me enojo, ¿qué crees que hago? Me paro de la mesa y me largo, me voy a otro lado y dejo a mi pareja con la palabra en la boca y no resolvimos el problema. ¿Y eso de dónde viene? Ah, pues es que de chico a mí me enseñaron que cuando el sentimiento se ponía feo, había que alejarse. Eso se llama time out, como ya te lo he platicado. Entonces, queda claro que lo que nos llevamos de acá, no resuelto, se va a manifestar acá. Y te pongo unos niños pequeños porque se quedaron niños en muchas áreas emocionales de su vida y entonces pareciera que quienes están casados son Luis y Lupita, chiquitos, Luisito y Lupita, no maduraron y se volvieron adultos. Y tú sabes que el matrimonio no está hecho para niños ni remotamente, está hecho solo para adultos. Pero cuando llegamos niños al matrimonio, quien se va a relacionar son Lupita y Luisito y yo digo que se van a pasar la vida peleándose por los juguetes. ¿Qué son los juguetes? Pues lo conocemos como lucha de poder. ¿De acuerdo? Bueno, te voy a platicar de casos míos, muy cercanos, que ahora recuerdo. Fíjate, esta niña pequeña, adulta, por supuesto, se casó con un hombre que no era tan niño pequeño. Y entonces, el secreto que ella llevaba, ya te lo conoces también, el sentimiento más paralizante que el ser humano se puede llevar a la vida, que se llama miedo al abandono. Ella llegó con ese paquetito secreto, el cual ni ella misma sabía que lo traía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con ese secreto? Se empieza esta persona a volver exigente, demandante, reprochona, a dónde vas, a qué hora llegas, cuánto te tardas, con quién vas, por la incapacidad de decirle, es que cada vez que tú te alejas y te tardas, me tocas la herida de abandono y entonces sufro y me la paso muy mal. ¿Cómo lo va a poder decir si ni ella misma lo ha hecho consciente? Luego se casan los hijos y él le dice, ahora sí, ya no hay hijos, ya se vació el nido, ya eres libre para estudiar, te encanta este hobby, toma clases, hazlo, torna. Y este trabajaba mucho, entonces le dijo, vuela. Y ella recibe esa declaración de libertad como un abandono. No me estás haciendo caso, estás pretendiendo que yo me ocupe de mí misma y yo no puedo ocuparme de mí misma porque me quedé niña. ¿Se dan cuenta de eso? Yo no puedo disfrutar de la libertad que tú me estás dando, me ahoga la libertad, yo no la quiero, yo te quiero aquí. Aunque nos estemos agarrando del chongo y jalando los pelos, yo te necesito cerca porque cuando te alejas, me tocas, me picas en la herida de abandono. ¿Me acuerdó? Te cuento otro caso, fíjate, Luis, Luis, era mucho más joven que Lupe. Ah, pues voy por él mismo, aquí ya, ya, aquí está, más joven, más chiquito, ¿no? Entonces, lo que ella repite con él es la relación con su mamá. ¿Qué pasó en la relación con su mamá? Bueno, pues la mamá no le satisfizo sus necesidades de protección, de cercanía, todo lo que un bebé necesita. La mamá no le satisfizo esas necesidades. Entonces, ella inconscientemente tenía la esperanza de que si dejaba de lado sus propias necesidades y podría ocuparse de Luis y ser linda con Luis, Luis le iba a dar lo que no recibió de su mamá. Pero, oh, sorpresa, en la realidad, ella estaba recibiendo tan poco de Luis como recibió poco de su mamá, ¿sí? Y Luis no podía recibir de ella lo que, lo que no recibió de su mamá tampoco, lo que buscó en ella, que era mucho menor, ¿te acuerdas? Era una sustituta de la mamá y muy frecuentemente las personas se casan con personas mucho mayores en la expectativa inconsciente de por favor lléname tú el hueco que mamá me dejó. Es mucho más frecuente, aquí por eso en nuestra noche quiero enfatizar el vínculo y el tema con la mamá, porque impacta mucho más el miedo al abandono de un bebé de la mamá. Es una herida más paralizante que la del papá. El papá entra un poco más tardecito a relacionarse y a ser importantísimo para el niño. Hay un live anterior que tú puedes buscar que se llama los regalos del padre para la vida, lo que el padre nos da para llevarnos a la vida. Entonces fíjate que a fin de cuentas, ¿qué frase explicaría la dinámica que te estoy contando? Dame amor. No, no, mejor no me des amor porque no sé cómo recibirlo. Y eso también angustia. Tanta cercanía, tanto amor, me agobia, me atosígame y entonces avienta una bronca para que te distancies un poco. Esto se llama la regulación de la distancia y la cercanía. Todas las parejas inconscientemente suele suceder, establecen poco a poco su regulación de distancia y de cercanía, ¿sí? Una regulación sana es los dos nos vamos a trabajar y cuando toca volver a estar juntos en la noche o en la tarde, estamos felices porque nos toca cercanía. ¿Por qué crees que hubo tantos divorcios en el COVID? Porque no aguantaron las parejas tanta cercanía. No estaban acostumbrados. Ya estoy esperando que que te vayas a trabajar y llegues a las ocho de la noche para disfrutar la cercanía contigo, pero antes necesito distancia. ¿Te das cuenta lo que vino a suceder en el COVID? Bueno, otra forma de establecer la distancia es por medio de bronca. Ah, nosotros solo con bronca generamos distancia. Cuando toca cercanía estamos felices, pero después de un rato en que alguno de los dos ya no tolera tanta cercanía, ya te dije por qué, porque no la conozco de la intimidad y cercanía con mi mamá. No llevo el registro en mis conexiones neuronales, de manera que no te me instales mucho de tiempo porque tanta cercanía me agobia. Entonces, bronca, hago bronca, para que te me alejes, porque ya llevamos diez horas pegados. Y entonces en el COVID, pues la bronca era, estaba a la orden del día. ¿Por qué? Porque se necesitaba para la distancia. Entonces revisa tú cómo es tu cercanía o distancia con mamá y revísalo aquí. Y vas a acomodar otra pieza del rompecabezas que te va a hacer consciente para entender cómo estás funcionando tú en tu relación de pareja. Se trata que veas lo tuyo. Ya deja que tu pareja vea la suya. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otra otra dinámica. Revísala, revísala en ti. Entonces, aquí seguimos con los niños pequeños que están jugando al matrimonio y que ya sabes muy bien que no va a funcionar. Entonces, otra dinámica de los niños en el matrimonio es ¿Desde qué lugar le demandas a tu pareja? ¿Desde la exigencia? ¿Desde el enojo? ¿Desde el reproche? ¿Desde el drama? ¿Desde dónde demandas o pides? ¿O estás pidiendo como adulto? Ah, si pides como adulto, entonces ya tengo que cambiar de muñeco. ¿Cómo es pedir como adulto? Ahora voy para allá. Vamos a terminar con los niños. Entonces, fíjate, la emoción que te hace sentir tu pareja, volvemos a lo mismo, es como se hacía sentir mamá o papá, ¿sí? Ahí te va otra manera de demandar. O sea, fíjate muy bien, él, estos son los padres de él, ¿sí? Porque él está confundiendo la conducta de ella con lo que hacía su mamá o su papá. Es lo que te dije hace un momento, el inconsciente empalma las dos personas y el niño lastimado está sintiendo que ella la lastima. No, nada más recuerda, le toca por encima la herida que ella o él dejaron, ¿sí? Fíjate, hay otro lugar para demandar, exigir o esperar. Es desde el silencio. ¿Y eso cómo es? Ah, que me adiviné, que me adiviné, cuántas parejas dicen, pero ya llevamos 20 años casados o 30 o 10 o lo que sea, que todavía no me conoces. Eso es de niños, ¿sabes qué? Ahorrémonos el que tú pretendas que yo tengo aquí en mi cerebro que de por sí está lleno ya de cosas. Todas tus necesidades de niño o de adolescente y que y que yo tengo que adivinar a ver si ahorita necesitas esto, 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 esto. Ahorrémonos la adivinanza. Las adivinanzas pertenecen al mundo de los niños, no de los adultos. Dímelo, dímelo como adulto que eres. ¿Qué necesitas de mí en un momento, situación o lugar específico? Dímelo. Eso es de adultos. Adivínamelo, es de niños. Qué cansado, está adivinando lo que buenamente quieres en la vida. Dímelo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿de dónde viene eso? Que estoy esperando que tú sí me adivines porque mamá no me adivinaba, ¿no? Y que me des, fíjate, ponte muy listo para ver aquí que te checa. Para que me adivines lo que mamá no me dio, o sea, adivina lo que me molesta. Adivina lo que me falta. Adivina en dónde tengo heridas emocionales. Para que ni siquiera te acerques a tocármelas así. ¿De acuerdo? Adivina qué requiero de la vida. Imagínate la demanda para la pareja, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo puedo estar yo actuando esto desde en mi relación? Pregúntatelo. Esos son estos lives, de acuerdo. ¿Cómo yo estoy actuando esto? ¿Desde qué lugar pido, exijo o demando? Ajá. Y entonces, ¿cómo lo estoy actuando? Esa es la pregunta en mi relación. Y el otro o la otra, ¿se ha acercado a satisfacérmelo o no? O lo mismo que te dije hace un momento, sí, sí me da, pero yo no lo puedo tomar. Entonces, igual vivo frustrado o frustrada. Porque me lo da, pero a mí me agobia, me atosiga, me cansa, me ata, me aburre. ¿Sí? Y le digo, mejoraste para allá. Ya me dio calor que esté sentada aquí tan encima de mí. Está queriendo darme cariño y es lo que yo de mil maneras le pido. Pero ya me lo está intentando dar y yo no lo aguanto. ¿Te puedes imaginar? Entonces, otra pregunta que te puedes hacer es, ¿a qué lugar emocional me lleva esa reacción? Detente, recapacita, cierra tus ojos, reflexiónalo. Se llama as insight o introspección, eso quiere decir, voltea tus ojos hacia adentro y busca dentro de ti hacia qué lugar emocional me está llevando esto que mi pareja hace. Cuando mi mamá me hacía qué? O cuando mi papá me hacía qué? O no me hacía lo que tenía que hacerme, ¿no? Acuate de esta pregunta. ¿A qué lugar emocional te lleva? Eso que el otro hace, que te desquicia. Y por lo pronto lo primero que sale de ti es la rabia o el coraje decimos en México. ¿Y por qué es la rabia? Número uno, para hacer distancia, bronca y distancia. Número dos, para ponerme una coraza de protección. Si yo me acorazo, te alejo. Con la rabia te alejo. Porque lo que espero es que si te alejas, me dejes estar tocando eso que me lastima. Para eso nos ayuda la rabia. Es una gran coraza que nos hace duros. Y nos protege de sentir la tristeza. fíjate una pregunta clave que yo les hago a mis pacientes en terapia, y te la voy a hacer a ti aquí. Cuando, si descubres que te pones esa coraza, que te sale la rabia como una explosión, pregúntate. La rabia me está ayudando a no contactar con el sentimiento de tristeza, soledad, miedo, rechazo, abandono, frustración. Nadie quiere tocar esos sentimientos. Porque nos tocan lo más vulnerable de nuestro ser. Lo más sensible es como si tuviéramos el corazón en carne viva. No, 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 no. Nos tenemos que proteger. ¡Bum! Coraza. Rabia. Entonces sí ayuda la rabia. ¡Uy, claro que sí! ¡Claro que ayuda! Por supuesto que te ayuda. ¿Pero qué crees? Te cobra un precio altísimo porque con ella lastimas a quien más quieres. Así se pasa. Entonces sí ayudó la rabia. Te lo dejo. Te lo dejo. ¿Quieres seguir protegiéndote con la rabia? Muy bien. Probablemente te vas a quedar solo o sola porque te has encargado en distanciar a los que más amas y a lastimar también. Por eso se alejan. ¿Quién usa el mecanismo de la rabia? Obviamente que los niños que no han, no se han podido convertir en adultos y están llevando su relación de pareja desde su lugar de niños lastimados. Nunca va a funcionar esa situación. ¿Estamos claros? Entonces, fíjate. Frases para que las dejes trabajar acá en tus conexiones neuronales. Te elegí para recrear lo que no pude recibir de mi mamá. ¿Y yo qué esperaba que te elegí para que me llenes el hueco que me dejó mi mamá? No. Lo que vas a hacer es a recrear o repetir ese hueco. O, ahí te va otra frase, te elegí para que tu sistema familiar me demuestre a mí qué hay en mi sistema familiar que yo no he visto. Esa es otra elección de pareja. Entonces, fíjate qué interesante es esto del enamoramiento, que ya también en alguno de los videos anteriores hablé de eso. Búscalo pareja, la palabra pareja. No me sé los nombres de todos los videos. Aquí no los tengo de memoria. Y ahí explico que el enamoramiento es una ceguera en la que todo mi ser dice, con este me tengo que casar. ¿Por? ¿Pero no te has dado cuenta? Me dicen en la familia que es borracho, parrandero y jugador. ¿Cómo te vas a casar con él? No, 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 no. Es que mi amor lo va a cambiar. Yo con mi amor voy a hacer muchas cosas con él. Sí, la cosa es que el papá de ella también era alcohólico, ¿no? O borracho, parrandero y jugador. Entonces, voy a recrear aquello que hay atrás me lastima. Eso es el enamoramiento. Es una ceguera causada por una cantidad de hormonas que nos ciegan en el neocórtex, que es nuestra parte inteligente del cerebro, en donde no podemos ver la realidad como es. Tomamos la decisión desde el inconsciente más absoluto, que es la parte de nosotros que no conocemos. Entonces, fíjate que yo en lo personal, al enamoramiento le digo de una manera un poco fea, irónica y sarcástica. Yo digo que el enamoramiento es un estado de estupidización temporal. Entonces, no te cases en el periodo del enamoramiento, por favor, ¿no? Porque a los dos años se bajan todas las hormonas, se abren los ojos y ves la realidad y dices, ¡yííí! ¿Qué hice? Hay que casarse cuando se bajó la curva del enamoramiento y ya estamos en un amor adulto. Ese es el buen momento para casarnos. Quitamos a los niños y nos casamos adultos. Eso es lo mejor de lo mejor. Bueno, yo ya voy terminando, te cuento, pero me falta la solución al asunto. Pero, ¿recuerdas que yo no vengo a hacerte consciente y te dejo con el dolor volando así de la confrontación? ¿Qué quiere decir confrontación? Ve, qué interesante. Confrontar quiere decir con la frente, con la frente te voy a compartir, a hacer ver una realidad, que es hacer conciencia. ¿Por qué con la frente? Porque en la frente, acá, está el neocórtex, que es la parte más inteligente de nuestro cerebro. De ahí viene la palabra confrontar. Después de una confrontación, a ver, Laura, dinos la curita para el asunto o la curota, ¿no? Bueno, primeramente, quiero contarte que la mayor y más frecuente causa de conflictos, de divorcios, perdón, o separaciones en las parejas, es la incapacidad de solucionar los conflictos de manera verbal. ¿Por qué verbal? Porque es una grandísima capacidad que nos hace diferentes a los animales. Los animales no pueden hablar para solucionar sus conflictos. ¿Sabes qué hacen ellos? Atacan o huyen. Huyen es que cada quien se va a su rincón o se atacan. Déjame contarte que la mayoría de los seres humanos usan esos mecanismos. Atacan, si no atran casos, con palabras. Atacan o huyen. Huir es eso que ya te he platicado mucho, que se llama time out o tiempo fuera, que me lo enseñaron a los dos años cuando yo hacía berrinches. Me enseñaron que ante un sentimiento feo, huye de aquí. Y entonces, el resultado es que me paro de la mesa en plena discusión y huyo, y me largo. A la cantina o a la oficina o a donde sea, pero me distancio de ti. ¿Y qué pasa con esa rabia o con ese conflicto que estamos solucionando, que es esta caja que mira lo que contiene, puras piedras? Ya se estableció la caja en medio de los dos, con la rabia en la mayoría de los casos. O la decepción o la humillación o lo que sea, la cosa es que hay distancia porque instalamos la rabia o el conflicto que sea. ¿Y ahora cómo lo quitamos de aquí? ¿Huyendo? Pues no, no va a funcionar. Porque tarde o temprano vamos a regresar y la caja va a seguir aquí, llena de piedras, de conflictos, de sentimientos dolorosos que nos empiezan a distanciar. ¿Sí? Porque al rato el contenido de la caja mira lo que hace. Bueno, ¿quién se va a querer acercar? Ya no nos podemos acercar. Mira lo que hay en medio de ti y de mí. ¿Quién lo produjo? Nosotros. Y ahora, ¿encuentra nuevamente el amor? A ver, ¿traigan el amor? Muy difícil. Mientras están las piedras aquí regadas, el amor no va a volver. Porque el amor está en la polaridad de estos sentimientos piedras. Para que el amor regrese, ve lo que tiene que suceder. Todo esto tiene que desaparecer. ¿Cómo lo vamos a hacer desaparecer? ¿Cómo los animales? No, no se desaparece. Utilizando el neocórtex, la parte inteligente de nuestro cerebro, para hablar con el lenguaje, vamos a quitar las piedras. ¿Cómo? Es lo único con lo cual los seres humanos pueden solucionar sus conflictos hablando de ellos. Claro que hay que saber hablar. Porque con mensajes tú, es que tú eres un irresponsable, eres un desobligado, eres un egoísta, eres un desordenado, es que no te fijas, es que tú, 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 eso va a generar nuevamente piedras. Eso no va a ayudar. No, 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 es veneno. Y entonces, con mensajes claros, a partir de yo. Yo me sentí profundamente avergonzada en la cena de anoche, porque me ventaneaste enfrente de todas las visitas y dijiste que yo en las mañanas aparezco como una bruja. y se me quitan las ganas de volver a salir contigo a ningún lado. Y me quedo callada. Para que mi mensaje claro, ¡pum!, le llegue al cerebro del otro. Idéntico a los niños. ¡Uy! Maravilloso con los niños. Mensajes claros. Creo que te conté uno la semana pasada, pero no estoy segura, te lo voy a volver a contar. Una mamá que platicó en un curso de CIF, voy a llegar al tema. Se llama CIF, Comunicación Inteligente en la Familia. Llegó a un curso y le dijo, este, la mamá en el curso platicó. Mi hijo me dio un mensaje clarísimo. Mamá, ya no quiero invitar a mis amigos a la casa. ¿Por? Porque me da mucha vergüenza cuando me regañas enfrente de ellos. ¿Te imaginas qué maravilla tener hijos que te marcan de esa manera? Respetuosa, clara, honesta, desde su corazón, como tú les estás haciendo sentir. Maravilloso, maravilloso, porque no va a haber piedras ni en la relación con tus hijos, ni en la relación con tu pareja. Claro que va a haber, pero las vamos a solucionar. Nunca más va a haber los millones de piedras. Nunca más vamos a dejar que se acumulen conforme van surgiendo, las vamos solucionando. No las guardamos, jamás las guardamos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es SIF, comunicación inteligente en la familia, lo cual yo en lo personal no me puedo imaginar una relación de pareja que no utilicen estrategias de comunicación que confrontan con la frente, con el neocórtex, ¿ok? Ese curso ya empezó. Te cuento que empezó el jueves pasado. Pero, invariablemente, quien ya asistió, le dice a sus amigos, métete, métete, por favor, este curso, métete. Y entonces, claro, ya se volvió a juntar un poquito más de gente y mañana les voy a dar una repetición de la clase uno, mañana martes, para que se puedan meter el jueves con el grupo que ya empezó la semana pasada. Eso existe. Es lo primero, digamos, de fácil a más complicado. Lo que ya sabes muy bien son las dos estrategias maestras del Instituto Preco, constelación familiar para entregar a los padres todo aquello que me está lastimando en mi relación de pareja y terapia de contención para la reconciliación con padres vivos o muertos, para dejar mi rabia, mi dolor, mi tristeza, mi abandono con más bien expresarla, sacarla de mi ser, dejarla en donde corresponde que es con mi mamá y liberar mi relación de esos sentimientos que la están lastimando, dañando y arruinando. Listo. Considero que yo ya acabé. Es cuarto para las nueve. Con mucho gusto leo tus preguntas. Gracias a quien me dice gracias. Yo te agradezco porque tú estás aquí y yo espero que te sea de utilidad. Esto lo puedes ver mañana en YouTube entrando por Instituto Preco México. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, aquí hay una pregunta que dice. ¿Y si ya hay muchas piedras? Bueno. Una súper estrategia es asistir al curso SIF con tu pareja. No dejes de asistir con él o con ella, por favor, porque los dos van a poder solucionar sus piedras. Por supuesto que van a poder, pero con estrategias adecuadas. Gracias. Estoy pasando por algo difícil con mi pareja y me sirvió saber que estoy arreglando mi relación como niños. Que estoy arreglando mi relación como niños. Ok. Me supongo que estás llevando a cabo tu relación como niños. Invita a tu pareja a ver este video. Siéntate con él o con ella y dile, a ver, vamos a ver si esto nos ayuda. Te invito. Cuando uno de la pareja crece y se hace consciente solo, el otro se queda rezagado. Un abrazo. Ay, gracias por el abrazo. Ok. ¿Está claro? Jálate a tu pareja crecer contigo, por favor. No lo hagas tú sola, porque va a llegar un momento en que vas a decir, este hombre no se ha quitado la venda de los ojos. ¿Por qué digo este hombre? Porque te cuento que son más bien las mujeres las que comienzan esto de hacer conciencia. Buenas noches. Estoy sorprendida. Parece que estuviese hablando de mí. Mi vida es exactamente así. Ay, qué alegría que te sea útil. Bueno, pues me da mucho gusto que se lleven ustedes claridad y conciencia. Seguro te duele, pero es el primer paso. Es el primer paso a hacer conciencia y después tomar la decisión de hacer algo. Y cuando no quieres sumarse a este tipo de información, bueno, pues utiliza a todas tus estrategias persuasivas y seductoras para lograrlo. Muchas gracias por compartir tanta experiencia. Lo hago feliz, Laura. Toca ya mía. Lo hago feliz porque me encanta estar con ustedes y compartirles. Mil gracias por tan valiosa información. Gracias a ustedes. ¿Puedes leer mi comentario, por favor? No sé por qué atraigo hombres mayores y me divorcié de uno, pero jamás tuve abandono de mí. Y ahí se me corta. ¿Sí puedo hacer una constelación con el niño interno? Por supuesto que puedes hacer una constelación con el niño interno. Y vas a descubrir mil cosas. No habrá sido coincidente de mi manera de reaccionar ante los conflictos. No había sido consciente. Qué bueno que ya eres consciente. La clase de mañana es también aquí en Facebook. No es, es por Zoom. Por favor, escribe en el Messenger aquí o llama al Instituto Preco y pide que te manden el enlace del Zoom a las ocho de la noche. Te mandan el manual de trabajo para el curso y lo tienes por favor que imprimir porque en el curso lo utilizas. Escribes cosas en tu manual. Hazlo desde la mañana y me encantará que este live haya servido para que alguien más se agregue al curso, que es un grupo muy simpático y divertido con el que ya empecé. ¿Nos pueden mandar el Zoom? No, Mariluz. Primero te tienes que inscribir con Susana, la secretaria de Preco, porque necesita ella mandarte primero tu material y entonces te voy a dar el teléfono si tú quieres llamar directamente. Este es el teléfono 5561075930. Te va a contestar Susana, 5561075930. Es un caminito, pues, te inscribes, te mandan tu cuaderno y luego te mandan el link y en algún momento del caminito también pagas. Saludos, Laura. Me encanta escucharte. Ceci. A mí me encanta venir a hablar con ustedes de esto que tengo en la cabeza y que me encanta compartir. De manera que estos lunes son un placer para mí. Ok. Aquí sigo atenta. Gracias por la información. Feliz de la vida. Hago, les ayudo a hacer conciencia. Disculpe, Laura. Se movió y dejó de escucharse fuerte su voz. Un abrazo, Laura. Recién me pude conectar. Ahora escucho desde el... A ver, voy a aumentar el volumen. Espero que ya mi voz se oye bien. Sí, Elena. Escucha desde el inicio. Ah, pero ¿qué crees, Elena? Va a tener que ser hasta mañana por YouTube. Muchas gracias por todo lo que compartes, Laura. Un abrazo grande. Ah, no, te puedes meter al Facebook también por Instituto Precopo Oficial. Claro, ahí queda grabado. Perdón. Y mañana se va al YouTube para que la gente se meta por donde le acomode. Ahí está mejor. Qué bueno, Elizabeth. Qué lindo que puedes compartir tus conocimientos. Gracias. Ay, lo hago feliz, Mayra. Gracias, Elena. Elena, mañana no... Ah, no, mañana no nos vemos en el curso. Nos vemos hasta el jueves porque tú ya estás en el curso. Es, fíjense que yo no me puedo imaginar educar y relacionarte con niños sin estrategias de comunicación. No me puedo imaginar que eso sea posible. Se logre de manera exitosa. Si nos identificamos con esta charla, ¿qué nos aconseja constelar? Tu relación de pareja. Y allí vemos, exploramos. ¿Qué línea vamos a explorar primero? ¿Papá o mamá? Y en la primera sesión te queda claro qué estás tú aportando a tu relación de pareja por la cual no está funcionando. Tu parte es muy importante que te quede claro y que la hagas consciente. Ah, porque la parte del otro la tienes clarísima. ¡Uy, clarísima! Se trata de ver tu parte. Y si el otro ve su parte, ya los dos hacen un salto cuántico en la relación de pareja. Eso quiere decir, damos un brinco bárbaro a la felicidad. Se puede, se puede. Porque todo lo que yo hoy en la noche te compartí es todo menos felicidad. Todo lo contrario. Es dolor, es dolor, es tristeza, es decepción. Es repetir la infancia. Es repetir tus sentimientos de la infancia. Eso es lo que es la relación de pareja. Cuando no eres consciente. Y queremos ser felices, sí o no, en esta vida. Todos queremos ser felices. A eso venimos. Pero no se nos da gratis o de oquis, como se dice. O fácil. Hay que trabajarle. Ese es el asunto. No llega en automático la felicidad. Hay que chambearle, decimos en México, duro. Y se llama hacer terapia, hacer constelaciones, tomar cursos que te capacitan, etcétera. Cómo tramitar esa rabia, ese corazón en carne viva. Liliana, con lo que acabo de mencionar. Con terapia, con constelación familiar o con cursos que te hacen consciente. Es la única manera que yo como psicóloga te puedo decir, porque es lo que conozco. Y porque estoy convencida que no hay tiempo, dinero y esfuerzo mejor invertido que en una terapia. Porque después de cada sesión te sientes un poco más feliz. Te vas acercando poco a poco a la felicidad. Y si tienes la habilidad de jalar a tu pareja a esa felicidad, pues ya va a ser compartida. Y entonces es maravilloso. Date cuenta que tu pareja está allí para hacerte consciente de tus heridas. Alégrate que tienes esa pareja. Alégrate, ahora hay que sacar lo mejor de esas dos personas para ser felices. Si ahorita no lo eres, lo puedes lograr. Pero jálatelo a él o a ella. Para que sean los dos los que hacen conciencia. Y los dos los que sanan a sus niños internos lastimados. Eso es lo más importante. Bueno, pues nos quedan algo así como dos minutos. Para terminar puntuales a las nueve. Yo quiero pedirte que me ayudes a expandir esto de hacer conciencia. ¿Cómo? Comparte esto. O sígueme en el Facebook. Depende si eres Facebook o YouTube. Lo que sea. Compártelo para que, o suscríbete, para que esto se pueda hacer una red amplia. Y entonces estamos ayudando a que el mundo haga conciencia. Por lo menos tus personas conocidas. Por ahí debemos empezar. Porque queremos ser felices en este mundo, sí o no. Y queremos que se acabe la rabia que después se llama violencia. ¿No? Y fíjate, a Putin, lo tenemos enfrente la historia de Putin. Putin fue huérfano. Esa es la herida emocional más grande que el ser humano se puede llevar a la vida. Porque es abandono automático. Pero no temporal. No porque la mamá se fue a trabajar. No. Es abandono para la vida, la orfandad. Putin fue huérfano. ¿Cómo sanar el abandono infantil para iniciar una relación adulta sana? Terapia de contención y constelación familiar. Primero tenemos que hablar tú y yo, o tú con alguna terapeuta del Instituto Precoop, para que conozcamos tu caso en la primera sesión. ¿De acuerdo? Tu historia. Y luego ya te ofrecemos muchas alternativas, muchos caminos de una terapia que es rápida. Déjame decirte, no porque tengamos prisa, porque es muy eficaz. Hace poco constelé el vínculo con papá y mamá y sí cambió la relación con papá, pero la relación con mamá siempre ha sido, me imagino, y allí se corta. Necesitas, para completar el trabajo de constelación, hacer una reconciliación con mamá viva o muerta. Ella no viene a la contención, pero tú necesitas liberar los sentimientos dolorosos. Que te diste cuenta en la constelación que guardas. Una constelación no queda completo el proceso terapéutico si tú no sacas el dolor por medio de la contención. Las dos van juntas. Contención es el complemento emocional de la constelación familiar. ¡Qué maravilla que ya constelaste! Te falta un pedazo. Se llama terapia contención. Es una sola sesión. ¿De acuerdo? Te platicaba que Putin, para sobrevivir, te puedes imaginar la rabia que tuvo que necesitar para sobrevivir a la orfandad. Ve lo que esa rabia está causando ahora. Ahora, cuando llega a ser jefe de Estado un niño lastimado, recordemos a Hitler, a Stalin, Putin ahora. Está muy fácil de entender la dinámica. ¿Está claro? Y te dejo con esta claridad de Putin para que entendamos todos por qué es con el poder que tiene jefe de un país está generando lo que está generando. ¿Te das cuenta? La rabia potencializada en violencia. ¿A qué niveles puede llegar de destrucción? Bueno, pues, nueve de la noche. Nos vemos en el CIF. Si alguien se anima, ya te pasé el teléfono. Métete primero por Susana. Y mañana en la noche nos veríamos en Zoom para tu primera clase de CIF. La segunda sería el jueves. Son ocho en total. ¡Feliz noche! Nos vemos en quince días. Todavía no sé qué tema te voy a traer, pero algo se me va a ocurrir.